La Secretaría de Educación de SIPA Quirá invita a los estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas a que participen el próximo 5 de noviembre en las Olimpiadas de Inglés que se llevarán a cabo en el Coliseo Arena de Sal. Las está organizando la Secretaría de Educación desde el área de calidad con mi jefe María Andrea. Ella ha estado guiando todo este proceso de las Olimpiadas, son las segundas Olimpiadas, se habían hecho unas primeras antes. Entonces, pues estamos muy contentos de que los estudiantes de los colegios oficiales como los privados se atrevan, se arriesguen a participar en estas Olimpiadas, va a ser de cultura general, inglés, los tiempos verbales, la voz pasiva. Son cosas que siempre se ven durante los años de sexto a once. Entonces, básicamente lo que queremos es que los estudiantes tomen el riesgo, se tomen ese momento para evaluar su nivel de inglés y por supuesto durante el evento se les harán algunas preguntas a los chicos, como que les gusta hacer, sus hobbies. Son cosas muy sencillas que ellos pueden manejar y hablarlas en inglés. La idea es que ellos se arriesguen a hablar, que mejoren su expresión oral y eso es lo que quiere la Secretaría de Educación con estas Olimpiadas. A través de diálogos en inglés, los estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar su expresión oral. La idea es que la persona que va a estarles preguntando, animando las Olimpiadas, les va a hacer unas preguntas muy sencillas, como qué te gusta hacer, cuáles son tus planes futuros, tienes mascota, háblanos sobre tu mascota, son cosas que son de la vida cotidiana. La idea es utilizar una plataforma online, que los estudiantes empiecen a responder las preguntas, unas preguntas, como ya te dije, de cultura general, de arte, música, que son muy sencillas. No vamos a venir a acorchar a los chicos con preguntas que ellos tal vez no nos puedan responder, como cuál es el presidente de los Estados Unidos, cosas como esas, que ellos deben saber en su andar durante el colegio. Y pues la idea es que ellos empiecen a ser evaluados de a tandas de 10 estudiantes, tanto en la categoría A, que la categoría A solamente es para estudiantes oficiales, no más, y la categoría B van a concursar privados y los colegios oficiales. Entonces queremos que los estudiantes se animen a participar, los premios están súper chéveres, que el ganador, mejor dicho, va a quedar sorprendido con ese premio que se le va a dar, y queremos que ustedes les digan a sus profesores que los apoyen en esta decisión de inscribirse en las Olimpiadas. Bueno, tú me preguntabas con respecto al orden. Nosotros iniciamos estas Olimpiadas desde el mes de septiembre, entonces queremos que ellos empiecen a organizar su cronograma, los profesores tenían que hacer una fase intramural, todavía hay tiempo de hacerla, y luego estamos en el proceso de inscribir estudiantes. Primero se inscribía al colegio, luego se inscribían los estudiantes. Los colegios están terminando en este momento a la fase intramural, porque ya los colegios tienen la información, hemos enviado unas circulares a ellos, y puedes utilizar los dos links que se le dieron, tanto el de inscripción del colegio como la inscripción de los estudiantes, que es el que está en este momento en curso. Además de tener la oportunidad de mejorar y evaluar el nivel de inglés, habrá un ganador y premio por categoría. Va a haber un ganador por categoría, categoría A, que es según el marco común europeo, A1, A2, entonces va a haber un ganador. Para categoría B también es un solo ganador, pero ¿cuál es la diferencia? De categoría A se pueden inscribir hasta 10 estudiantes, de los colegios oficiales nomás. Y de categoría B solamente un estudiante por colegio, que es el que va a ir a representar a su institución ese día. Las olimpiadas serán el viernes 5 de noviembre a las 9 de la mañana en el Coliseo Arena de Sal. Entonces están cordialmente invitados los estudiantes, sus profesores, para que demuestren todo su talento, el gusto por este idioma que es universal. Así que están muy, muy, muy cordialmente invitados.